El copilugas, que también lo vamos a hacer. ¿Tienes pasteles tipo veganos? No. ¿Te rebusas a eso? Sí. ¿Por qué, hermano? No, 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 no es que no, pero no, no. Yo con azúcar, si querés. No, no, pero azúcar no tiene nada que ver con ser vegano. No, 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 pero no, no, no. Leche, puede ser leche. Sí, no, 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 no sustituyo a ninguno de los... Pero has intentado... Para mí, para mí sí. Pero no, o sea, para usar otras harinas también. Porque siento que es un mercado que también puedes explotar. No, es un mercado enorme, pero siento que no estoy capacitado para poner en mi pastelería productos así. ¿Se entiende? Claro, total, total, total. Por eso como que... Siento que no, que están... O sea, tengo que estudiarlo. Sería mal de mi parte decir, ah, yo sé, agarro recetas, sustituyo una leche común, leche almendra o no sé, o distinto tipo de harina y sale la receta, porque la receta sale. ¿Y te lo piden? Sí piden, pero no... Pero no es tanto. No, yo creo que sí, 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 lo pongo, si la gente lo compraría. Pero creo que no, como te digo, no estoy... Creo que le faltaría el respeto a la gente que realmente sabe del tema. Claro, pero no, yo me refiero como que no tiene nada que ver con lo que ya tú haces, sino que una... Mira, es una sección de... Sí, 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 me encantaría. Es una cosa... Porque eso es un mercado virgen y más que todo que en Latinoamérica no hay muchas opciones y hay tanta gente que desea y no lo tiene que yo siento que tú abres una... Por ejemplo, una sucursal versión vegana. Bro, eso se te llena de puras mujeres. No, en sí. De todas las fitness y vainas y el pego. No, que eso no tiene poca calor. Bro. Sí, ahora te vemos, aparte. Sí, claro, obvio. Y te vemos a cuidarse y estar mejor también. Viendolo como negocio. Sí. Viendolo como que es una vaina virgen y que... No, y porque también la leche a veces cae mal para el estómago. Hay gente que es intolerante a la lactosa. Yo no tomo leche de vaca. Whole milk. Yo tampoco. Pero no porque me caiga mal, sino porque no lo saqué de mi... También. Pero a mí me... A veces... Si me excedo... Cada tanto te gusta la leche. Exacto. Ojo, si es un postre... Claro, boludo. Estamos locos. Yo tampoco tomo leche de vaca, pero si es... Me das un helado, me tomo la... No, pero antes si yo daba el café con leche y tomaba... Yo también lo saqué de comer. Hoy en día me infla todo. Sí, lo saqué de mi dieta también. Cuando te... Te infla, te infla. Cuando te desacostumbras, te infla. Porque a mí nunca me infló. Y si te excedes, te empiezas como que a caer mal. Yo cuando me excedo, a mí. O sea, vas al baño más seguido. Sí. No, ni siquiera voy al baño. Es como una acidez ahí... Fatidosita. Pero bueno. Y mucha gente me ha dado cuenta que ha dejado la leche de vaca. O sea, tú hablas con la mayoría de las personas y todo el mundo... No, ya no tomo... Yo creo que de 30 para arriba, de 30 para arriba, todos... Si toman leche, la dejan con leche de almendra, o leche de avena, o bueno, leche de lo que sea. Es que el tema, yo creo que ya la gente se está dando cuenta que como que la leche de vaca no es para el humano. Es como la leche de materna no es para un animal. Uno está hecho para su propia leche. O sea, uno está hecho para la leche de humano. De tu mamá, sinceramente. O inclusive de alguien que me pueda dar leche. Esa leche es la que está hecha para nosotros. Y por eso es que a tanta gente le cae mal la leche porque no está hecha para el... Sí, sí, es un medio... O lo que se ha descubierto también. Tampoco es necesaria, tampoco para nuestra vida. Claro. Y es depende también porque... No me acuerdo que vi un viejo... Me acuerdo una vez que me dijo que no, que yo tomo leche... Ah, fue un viejo en un parque. Yo estaba jugando tenis en un parque hace poco. Y entonces yo le pregunto al tipo, ¿qué tú comes? Porque el tipo... No, que yo tengo como noventa y pico de años. ¿Qué tú comes? Yo como de todo. Leche, tomo leche. Yo... Leche de vaca. Yo, ok. Depende para los... O sea, depende de cada cuerpo también. Ah, sí. Y lo que se acostumbra. Y lo que... Y lo que... Sí. Es como si le empiezas a... Te empiezas a dar leche a un perrito. Y tú te pongas ahí... ¿Los perritos dan leche? Sí, todos los perritos. Todos los animales mamíferos dan leche. Imagínate. Todos los mamíferos. No sabía. ¿Sabes que es un mamífero, mano? Claro. Bueno. Todos los mamíferos dan leche. Así tienen que alimentar. Nosotros a veces somos medio mamíferos. Sí, ¿no? Sí, porque estamos muy pendientes. No, llamando a mami todos los días. Ya faltaba. Chistecito, chistecito. Hacía tiempo. Chistecito. ¿Cómo está ese corazoncito, mano? No, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo está el tuyo? No, el niño bien, boludo. No, no, no. El cariólogo me dijo que estaba bien. El cariólogo fue en... Bien, más o menos entre 45 y 50. Cuando estoy durmiendo. Y... ¿Está latiendo bien? Sí, 130 cuando estoy... Late, late bien, late bien. Exacto. 130 cuando estoy haciendo cardio. Sí, late bien porque tú te late. Yo cuando te vi enamorado por Instagram, yo dije, mierda, te he dicho así enamorado. Qué romántico. Bueno, ya te va a pasar ya. Ya te va a pasar. En este momento romántico así. Ya me va a pasar. Ya me pasó. Ya te pasó. Claro, vale. ¿Pero con quién? Bueno, tú sabes. Mira. ¿Pues con...? El vino está bueno, ¿no? El vino está bueno. Pero es esa la de... Sudé, sudé, sudé. La de... Esa. Esa. Ah. Esa. Pero yo pensé que no. No, no, sí, claro. Ah, yo como paraba siempre ahí, pero... No, no, no. No, no, no. Ah, ok. Claro, claro. Este... ¿Y vos? Yo estoy entre... 60 y 69. Ah, bien. Bueno. Está un poquito arriba, ¿no? Está un poquito arriba. Un poquito arriba de lo normal. Sí, sí, sí. O sea, a veces se agarra unas de 60 o unas de 60. Bueno, bueno, la romo bien. La tiro bien, la tiro. Hay muchas de 60 que están divinas. Ah, sí. ¿Te han dicho mujeres de 60 que...? No, no, no. Estoy diciendo que hay mujeres de 60 que están divinas. ¿Hasta qué edad ustedes...? Mirarían. Yo creo que le das un número. ¿Cómo se vea? Mira, tú sabes que... Pará, 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 pará. No seas fantasma tampoco. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos años tienes? No, pero... No, no, entonces no. Pero, pero... Pero le das un número tampoco. No, mira. Le das un número. Ahorita... Pero vos tenés que tener un límite. No. No hay límite. Si me gusta... Viene alguien de 70... Te voy a hablar claro. Verga, no. Creo que en 70 me guste. Ah, por eso. Entonces hay límites. Pero no te sé decir. Hermano, ahorita te voy a hablar claro. Ah, como las mujeres se están cuidando de bien ahorita. Y a uno... Hasta te pueden confundir. Una de 60 que parezca de 45. Yo he visto señoras divinas. Porque es que se están cuidando también. No, pará. Yo también... Saludos a las señoras que se mantienen divinas. Yo también he visto señoras divinas. Pero cada uno más o menos tiene un... Lo mismo para abajo. Lo mismo. Uno tiene un límite. Bueno, claro. Mi límite legal es 18. No. Mira. Lo mío es hasta que se vea bien. Lo mío es hasta que se vea bien.